Mi nombre es Mercedes Seligman, soy la directora de desarrollo estudiantil en la Universidad Francisco de Gaviria. Yo inicié en 1984 como estudiante acá en la universidad, cuando apenas tenía tres años de haber sido fundada, para estudiar el profesor Ana Letras. Mi pre-universitario lo realicé en el mes de diciembre de 1984. Posterior a ello, me gradué y comencé a trabajar en la universidad a medio tiempo, yo tenía plaza de maestra, y en el medio tiempo fui la coordinadora de extensión cultural, por medio tiempo durante diez años. Y en diciembre del 2005, del año 2005, se me propuso el cargo a tiempo completo como directora de desarrollo estudiantil, que abarca las tres unidades, extensión cultural, deportes y orientación vocacional. Y pues me gradué también de la licenciatura en letras, hice un curso, fue la primera vez que yo recibí un curso virtual, y se hizo con el Instituto José Antonio Echeverría de Cuba, de La Habana, Cuba, en el 2004. Y se trataba sobre la virtualización en la enseñanza, fue la primera vez que vimos ese tema. Y luego, pues, la maestría, un posgrado de maestría en Política Educativa y Evaluación de la UCA, y actualmente a unos días de graduarme de la maestría en Gestión y Desarrollo del Talento Humano, de acá de la Universidad Francisco de América. Bueno, haber iniciado en la universidad, como les mencioné, en diciembre del 1984, a tres años de haber sido fundada la universidad, en sus inicios sobre la Alameda Roosevelt, recuerdo perfectamente la dirección, Alameda Roosevelt número 3031, eso nunca lo olvidaré, como la estructura, como la infraestructura de la universidad se fue ampliando en el año 97, con la construcción de los edificios A, B y C, eso fue para mí un cambio notable. La inauguración de la plataforma digital, del internet, de banda ancha, ha sido increíble, que abarca todo el campus, la tecnología, el incremento de las carreras. Antes se tenía en la Facultad de Ciencias Sociales, había profesorados en Biología, en Física, en Matemática, bueno, estoy hablando de la década de los 80, pero ahora ya el camino hacia la universidad digital ya está hecho, y puedo decir con mucho orgullo que formo parte de esta universidad, y estas innovaciones y todo este cambio tecnológico que ha tenido la universidad hacia una visión de futuro, realmente es una realidad para nosotros, ya no es una utopía, estamos viviendo esa mejora, y me da mucha alegría y mucho orgullo formar parte de esta iniciativa, y de sentir el apoyo que las altas autoridades dan a todos los proyectos, que las diferentes direcciones, y en mi caso, como extensión cultural, como deportes, como orientación vocacional, el hacer digital, virtualizar toda la actividad física que hemos tenido en el pasado, para, por supuesto, la respuesta a esta pandemia ha sido increíble. Y eso nos da también mucho orgullo y alegría, porque de cualquier manera estamos llegando siempre a atender esas actividades extracurriculares en nuestros estudiantes. ¿Qué significa la Universidad Francisco Gaviria para Mercedes Seligman? Creo que lo que significa para mí se suscribe efectivamente en su soja, tecnología, innovación y calidad. Porque la universidad ha hecho ese salto, como dije anteriormente, con el uso de las TICs, de verdad que es increíble la forma, el abordaje tan creativo que la universidad ha tenido en estas cuatro décadas, y es, significa para mí el logro más grande de mi vida. Creo que en algunas ocasiones, lo he comentado con mis estudiantes y les digo, mucha gente emigra del país buscando el sueño en otros países, en otras culturas, pero Mercedes Seligman puede decir con mucho orgullo que el sueño salvadoreño está acá, y para mí lo representa la Universidad Francisco Gaviria. Para la Universidad Francisco Gaviria, en sus cuatro décadas de haber sido fundada, mis mejores deseos, porque continuemos de la mano y que sigamos siendo parte de esta familia gaviriana por mucho tiempo y sigamos viendo sus logros y éxitos por las siguientes décadas, llevando el nombre de Francisco Gaviria, el máximo escritor y poeta en el país, llevarlo a otras latitudes y que sea totalmente internacional. Gracias. 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 Gracias.